El día de estos en que suelo pensar Hoy va a ser el día menos pensado Nos hemos cruzado, has decidido mirar A los ojitos azules que ahora van a tu lado Desde el momento en el que te conocí Resumiendo con prisas tiempo de silencio Te juro que a nadie le he vuelto a decir Que tenemos el récord del mundo en querernos Por eso inspiraba con la carita empapada Que llegaras con rosas Con rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto o ya así No me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelve Donde los viernes cada tarde Como siempre la esperanza dice quieta Hoy quizás sí Escapando una noche de un poste sol de sol Me pediste que te diera un beso Con los baratos que salen mi amor Que te cuesta callarme con uno de esos Pasaron seis meses y me dijiste adiós Un placer coincidir en esta vida Ahí me quedé una mano al corazón Y en la otra excusas que ni tú entendías Y es que empiezo a pensar Que el amor verdadero es tan solo el primero Y es que empiezo a sospechar Que los demás son solo para olvidar Por eso inspiraba con la carita empapada Que llegaras con rosas Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importas si es muy tonto o ya así No me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelve Donde los viernes cada tarde Como siempre la esperanza dice quieta Hoy quizás sí S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S Gracias por ver el video.